Música Bueno, se realiza por este fin de semana pasado el concurso nacional Sue de Oro es un concurso infantil y juvenil en el cual estuvimos participando y ocupamos el primer puesto de la categoría instrumental y aparte de eso el premio de la excelencia que es un premio que se le dan al mejor grupo de todos los festivales como hay categoría vocal, entonces sacan entre los vocales y los instrumentales el mejor de todo el grupo y nos ganamos esos dos premios Habían aproximadamente unos 40 participantes tocamos de la música colombiana el pasillo Transparencia el pasillo Lo que el viento se llevó y un torbellino ese fue el repertorio, tres temas nomás bueno, fuimos 200 de cilantro Carlos y yo, mi compañero el otro tiplista Carlos Vázquez Soto también estuvo otro muchacho alumno de acá de la Casa de la Cultura que es bandolista Juan Felipe Hernández se llama él hizo su participación, pues no pasó a la final pero también estuvo allá, hizo una muy buena participación el nivel estaba muy complicado habían personajes muy importantes en la música andina que estaban concursando contra nosotros, entre ellos un guitarrista de Armenia guitarra solista, él fue el que ocupó el segundo lugar y otros tiplistas, otros concursantes de Vélez y de estos gente de un cuarteto también de Boyaca, gente de mucho nivel y en realidad este ha sido uno de los concursos más pesados en los que hemos estado al parte del Mono Núñez porque fue en realidad la presentación de los demás concursantes fue excelente también fue algo muy satisfactorio, fue muy chévere cuando nos nombraron allá, no nos lo esperábamos nos dieron el primer lugar y luego premiaron la excelencia y pues nos nombraron también fue algo muy gratificante del jurado personajes también muy importantes un músico de Boyacá, de los más representantes, no me acuerdo Germán Moreno Germán Moreno se llama una cantante del dueto Las Surronas de Bucaramanga Silvia Silvia, se llama Silvia y no recuerdo el nombre del otro Iván Benavides Iván Benavides es un productor musical muy reconocido, ha ganado Grammys pues la preparación como siempre, ellos vienen en las tardes a ensayar acá a la Casa de la Cultura yo voy mirando pues qué es lo que están haciendo, si hay que corregirles algo se les dice y pues ellos siguen estudiando lo que viene es pues otros festivales, se acerca del Festival Nacional del Tiple en Charalá, Pedro Nel Martínez que ya hemos hecho intervenciones allá y se ha obtenido también importantes galardones y también otro festival infantil juvenil que se realiza en Duitama Boyacá que es el Cacique Tundama eso creo que es para la segunda semana de noviembre si no estoy mal o a final de noviembre pues la trayectoria a pesar de ser corta ha sido bastante fructífera los muchachos han ganado, sobre todo Boyacá de por sí nos ha dado mucho de la fama que hemos obtenido hasta ahora los mejores festivales realmente se realizan en Boyacá porque el nivel cultural de este departamento de verdad que lamentablemente para nosotros y afortunadamente para ellos es mucho más amplio que el que tenemos acá ojalá que podamos aprender también de ellos lo que es pues en Boyacá hemos obtenido algunos premios en algunos festivales en el Mononúñez, en Medellín, en Antioquia, en Caldas, en bueno aquí por la región en Charalá, en el Socorro bueno de verdad que nos ha ido bastante bien y pues el premio no es tanto para nosotros sino pues para San Gil, para la provincia, para el departamento porque también hemos sido representantes a nivel nacional en estos concursos y pues bueno muy satisfechos de la labor que se está haciendo bueno la escuela de cuerda se ha mantenido, siempre hay alumnos, siempre van a estar, siempre va a haber alumnos talentosos se pretende que para el año entrante haya un proceso más largo y mejor estructurado que este año este año ha sido un poco interrumpido el proceso pero en vista de estos triunfos y de estos grandes procesos que se están mostrando pues eso ayuda a que la gente se dé cuenta que es necesario que el proceso sea mejor estructurado y que se lleve de una mejor manera ¿O la participación femenina en el grupo de cuerda? Sí, claro, incluso ahorita hay una niña que también hace parte de la escuela de cuerdas ella está poniendo guitarra, ella participó en el festival infantil que se realiza en el José Amorales antes de mayores y ella obtuvo allá el primer puesto que también es un importante galardón para esta niña estamos trabajando con esta niña y con otra niña también, una niña muy bonita que canta muy bello como dueto es posible que más adelante tengamos también una sorpresa muy grata de este nuevo formato que se está formando acá en la escuela de cuerdas, que también incluimos las voces y eso es algo importante, vamos a empezar a trabajar con eso para ver si podemos también llevar a festivales esta propuesta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video